Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Estamos jugando a Battlefield 4, una partida de dominación en Resort de Hainan Llevamos la M4-16 con la clase de asalto, desfibrilador y paquete de primeros auxilios Todavía no tengo el botiquín Y bueno, recién estrenada la metralleta con el rifle de asalto este Con la mira, creo que es la RDS, no lo he mirado Pero por la forma que tiene yo diría que es esa Ay, 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 no llevo el riel, vale Ya he dicho que llevo el primeros auxilios Porque quiero ir un poquito de médico Quiero conseguir, madre mía, he fallado todos los tiros He tirado entre los dos, increíble Increíble, me han violado ahí, pero de cabeza Y bueno, si os habéis dado cuenta ya cuando saco el ranking Ahí me han revivido Estoy jugando en el servidor de BCIT Están todos los BCIT con los marines, con el bando estadounidense Y la verdad es que llevamos un par de partidas Y es muy jodido ganar a los BCIT cuando van juntos Ahora mismo tenemos controladas dos de tres banderas Pero no, o sea, vamos, apostaría lo que sea a que no va a durar mucho La verdad, mira, 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 mira Este está jodido ya Y el siguiente que no se entera Ese no me ha visto Genial ¡Mierda! Ya vienen los refuerzos Si es que, ¿ves? Eso es a lo que me refiero Estoy solo, me cago en la puta Solo, tío Me da mucha rabia Aquí esta gente va en grupo Míralos Madre mía El chavo, la paliza que me han dado En fin Bueno Como os iba contando Estamos en el BCIT Gente muy maja La verdad es que recomiendo muchísimo este servidor Es de 32 personas Pero, bueno Siempre tienen muchísima acción Juegan sobre todo asalto, dominación y erradicación ¡Ay, ay, ay, ay! Y la verdad es que se hace De esta manera se hace muy dinámico el servidor Eh, viene muy bien para Desbloquear armas y tal Porque, la verdad No sé Son Al ser tan dinámicos Matas muchísimo Y, bueno Consigues Eh, puntuaciones Bastante interesantes Siempre que puedas ¿Dónde va este? ¿Dónde va? Vamos a ver Estamos ahí Hay uno que se ha descolgado Y no sé por Qué Van Uno, dos Van dos Somos tres A por él Vamos a ver Resucítalo Ahí está Ah, le he dado Le he dado Le he dado Qué mierda Se me ha escapado Se ha escondido detrás de la De la colinita esta Vamos a ver ¡Paraiza gitana! ¡Oh, oh! Hostia, es Canicat Me lo he llevado Me lo he llevado Bueno Ay, 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 ay Vale, vale Vale, vale, vale Era broma, era broma Era broma Ya se han enfadado Si es que no puedes matar aquí a Canicat Te pelan enseguida En fin Eh Bueno Y quería comentaros Quería comentaros un poquito Bueno, pues Acerca del canal Eh, ya 930 Suscriptores, ¿no? Bueno, ya somos un puñado Bastante interesante de gente Eh Y bueno Es algo que Que quería comentaros Que es un precio Que yo Tengo que pagar Por diversificar Tanto mi canal A ver No hago como otros canales Eh O como otra gente Que En sus inicios ¿Dónde? Espérate, espérate Vaya Me parecía que era uno de los míos Y luego resulta que no Eh Que en su canal Pues Se dedica a un tema Y con eso A ver Evidentemente Consigues un público Exclusivo Y cuando pones un vídeo Si tienes 500 suscriptores 500 suscriptores Ven tu vídeo Yo hago juegos de zombies Hago vídeos de Juegos, no Vídeos de zombies Vídeos de 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 RPG De De estrategia Alguno Eh No sé De estos de acción De En primera persona Como el Battlefield Y claro Al final Tienes Eh 50 que le gusta el Battlefield 30 que le gusta no sé qué Evidentemente La mayoría de gente Joder macho Pero este tío Lo que corre Y encima le mata Todavía con la escopeta En fin No sé La gente Claro Es Es normal A los que le gustan los zombies No tiene por qué gustarle El 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 pez Y Es normal Que cuando pongo un vídeo de pez Pues esa gente no vea No vea el El pro Vea O sea Se espere a que ponga un juego de zombies Últimamente no pongo mucho de zombies He puesto State of the Kai Pero Bueno No Parece que no tiene mucho éxito De A mi lo que pasa Es que me está encantando El juego Y lo estoy Lo estoy jugando No Como nadie me ha dicho Sigue poniendo tal O me mola O he visto que tiene pocos likes Y tal Pues la verdad No me merece la pena Gastar mi tiempo De edición de vídeo Pues en En algo que nadie va a ver Y Bueno Ese no es el tema ahora Yo estaba hablando De otras cosas Que me pierdo Vamos a ver Que estaba yo diciendo Ah si Bueno Que ya somos un puñadete Y que Diversificamos mucho Las visualizaciones Lo cual No me molesta ¿Vale? No es una cosa Que me vuelva loco Para mi sería una pasada Acabar el año Con mil suscriptores Hacer un especial Como Dios manda No sé Quizá un recopilatorio De los mejores momentos En los gameplays Y bueno Con ayuda De vuestra Quizá O sea No sé Quizá sería Sería muy interesante Que me No sé Que me dijerais Pues a mi me gustó Este minuto Este momento Este vídeo Este no sé qué Y entonces Pues hacer un recopilatorio Pues de unos No sé Depende un poquito Entre 5 y 10 minutos Depende un poquito Del material Que Que esté disponible De los mejores momentos Y el balance sería Nos podríamos Reír un poquito Entre todos ¿Dónde cojones va este? Sería bastante interesante Aparte de que Bueno Haciéndolo todos Pues es un poquito También Especial para todos O sea No sé Yo creo que No sé si Si os gusta la idea Ya me comentáis Los que veáis Este vídeo Ya me comentáis Si os gusta o no Vamos a ver Esto Esto va Va a terminarse Y nos están dando Bueno No es una Super paliza Pero sí que Sí que Sí que es una paliza En condiciones Y bueno Nada más Yo creo que El tema del canal Va bien Va lento No soy un He descubierto Y tengo claro Ayayay Madre mía Que no soy un youtuber Rompedor Bueno No pasa nada Hay gente que tiene estrella Y otros que se la tienen que currar Yo creo que soy de los que me tengo que currar Los vídeos Tengo muchísimo 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 Que aprender Todavía Y bueno Creo que tengo margen Creo que tengo Bueno Maña Técnica Lo que sea Para mejorar Y bueno El tiempo El tiempo lo dirá Vamos a ver Me veo una mierda En fin Esto sacaba 11 170 Más de 169 puntos Van a sacar estos Ya verás tú Ahí la palmo En fin 168 Bueno Pues menos Mira Pensaba que iban a quedarse En fin Da igual Total Al final 0168 Una paliza en condiciones 14 9 La partida tampoco se ha quedado muy bien Pero bueno Estoy dentro de la media que hay ahí De gente Lo cual está bastante bien En fin La M416 Buena arma El canal Va bien Tompopa Yo estoy contento Que sepáis que me lo estoy currando muchísimo Mi intención es dedicarme a esto Bueno En principio Profesionalmente Ya he invertido Mi dinero En micrófono Cámara Y bueno Mejorar el ordenador Para poder hacer mejores gameplays Y Y bueno El tema de De los mis suscriptores Estaría muy bien conseguido Antes de fin de año Pero si no Da igual De todas maneras Haremos un recopilatorio Seguramente De los mejores momentos Con vuestra ayuda Si es posible Así que ya me diréis En fin Aquí me despido Nos vemos en el siguiente gameplay Hasta luego ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hasta terminales, cabrón! ¡Qué espanta te hace! ¡Madre mía! Y la otra loca Y dándole golpes ¡Ay, madre! ¡Ay! ¡Toma! ¡Esa para que aprendes! Y ahora jugar a gol Con la cabeza de la paya Esta Ahí está ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!